Cristian Rivera es un soñador. Yo realmente creo en que uno tiene esa posibilidad de seguir los sueños, pero además de eso, con disciplina, formación y capacidad, tener la oportunidad para llevarlos a cabo. Yo crecí en los barrios del sur, crecí en Atillo, estuve en la escuela pública, estuve en el Liceo Roberto Hernández-Mesén, me convierto en médico y después hago la especialidad en cirugía reconstructiva. Pero además de eso soy empresario, tengo 19 años de ser empresario, 19 años de ser especialista, pero además durante los últimos 10 años he impulsado un modelo de desarrollo desde mi fundación que se llama Costa Rica Azul, que lo que busca es impactar en salud y bienestar un modelo de desarrollo. ¿Y por qué eso es importante? Porque Costa Rica tiene una gran cantidad de fortalezas. Entonces durante estos últimos 10 años, de la mano de líderes locales, hemos impulsado cultura, deporte, sostenibilidad, enfocado quizás en algunos nichos muy particulares o trabajando con algunas poblaciones que para mí son muy importantes, como la población indígena, como la población de personas adultas mayores, las poblaciones con discapacidad, pero no bajo la modalidad tradicional que era como de asistencialismo, sino visualizando un conjunto de fortalezas que están allí para convertirlas en maravillosas realidades y teniendo claro algo fundamental y es el rol de la cultura. Él es Cristian Rivera quien busca llegar a la presidencia del país como candidato al partido Alianza Demócrata Cristiana. En nuestro plan de gobierno, los primeros capítulos tienen que ver con el bienestar de nosotros, las personas. Y hay otro elemento que a mí me encanta y es el trabajo conjunto, que es realmente desafiante, porque eso es innovador dentro de un plan de gobierno a través del fortalecimiento de los gobiernos locales. ¿Por qué razón? Porque es allí, en el trabajo conjunto entre un gobierno central y los gobiernos locales, donde se impacta de manera inmediata la calidad de vida de nosotros, las personas. Entonces hablamos del espacio público, accesible, iluminado, hablamos de... ¿Dónde está ese plan, don Cristian? Está en la página de nosotros de Alianza Demócrata Cristiana, pero también está en la página del Tribunal Supremo de Elecciones. Pueden verlo también en la página de Facebook y también se puede vincular por Instagram. El candidato dijo que Pérez Celedón tiene muchas fortalezas que se pueden utilizar para salir adelante y mejorar su economía. Fortalezas tiene impresionantes. Si nosotros visualizamos que Pérez Celedón tiene características geográficas únicas, pero también económicas, muy particulares, la pregunta es por qué la población de Pérez Celedón no se ha empoderado y no se le ha creído para transformar en realidades tangibles, desde el punto de vista social, cultural y hasta económico, lo que tenemos aquí. Nosotros tenemos al Parque Nacional Chiripó aquí. De hecho, estábamos conversando hace un momento, Carmen, de que en la Semana Santa pasada había tenido la oportunidad de subirlo junto a un líder indígena, Danilo Layan, y una deportista, Diosa Barrett. Y tuvimos la oportunidad de visualizar no solamente la belleza natural que tiene el Chiripó, sino algo que es innovador y que es propio de ustedes, que es ese modelo de gestión público-privado de un parque nacional que hace que realmente comience a mostrarse de una manera muy diferente. Eso lo vi también en Cahuita, como lo tienen ustedes aquí. Entonces, tenemos las posibilidades de ver que ese modelo de gestión público-privada funciona. Pero también hablábamos de Montaña Azul, un modelo muy interesante, vinculado con salud y bienestar, donde la comunidad de Rivas se incorpora hacia el proceso de gestión de alimentos orgánicos y de elementos de bienestar, muy importantes ahora en un momento de pandemia. Se asaltó el trabajo en agricultura que se tiene en el Cantón, sobre todo la orgánica. El mercado que tienen ustedes, la Feria del Agricultor, es particularmente única. ¿Por qué? Por las dimensiones, por la diversidad, por la cantidad de productos que se encuentran allí, pero también con una conciencia del valor del orgánico. Pero además de eso, si seguimos bajando, nosotros estamos a 30 minutos prácticamente dominical, con una ruta interamericana. Y si nos damos cuenta del potencial que tienen los visitantes que se convierten en residentes, nosotros tenemos una comunidad extranjera que tiene un potencial también muy significativo de cara a como ya el mundo nos ve a nosotros que es un destino de retiro. Entonces, si nosotros tenemos desde los atractivos turísticos en el Chiripó hasta la playa, tenemos una fortaleza desde el punto de vista de ganadería, de productos agropecuarios, tenemos el músculo que ha logrado Copeagri, comenzando de una manera progresiva a generar la integración de valor a los productos agrícolas, como lo que están haciendo con Naux. Nosotros aquí tenemos un hermoso semillero de creación de valor para ser ejemplar. Llegando a la presidencia, afirma que una de sus primeras acciones sería solicitarle la renuncia a Miguel Aguiar de Banca para el Desarrollo, por el mal trabajo que, según dijo, está haciendo, pues se requiere un mayor apoyo a los emprendedores. Si nosotros aquí lo que estamos hablando es de prosperidad, de desarrollo, de inclusión, de oportunidades, de que llegue el acompañamiento, como hablé ahora con los agricultores, ¿qué es lo que hace falta? Es financiamiento en el futuro de Banca para el Desarrollo, porque a mí me interesa pedirle la renuncia a Miguel Aguiar del Sistema Banca para el Desarrollo, porque es vulgar e inmoral que nosotros tengamos allí 200 millones de dólares que deberían estar en el sector productivo, tanto en agro, turismo, cultura, emprendedores, para que realmente este país salga adelante, pero hemos normalizado lo que nunca debimos de normalizar y eso es responsabilidad de nosotros. Seguir pensando que solamente cada cuatro años se comienza a cuestionar a las personas que deciden vincularse con política o criticar o generar obstáculos, es sencillamente dejar de lado las posibilidades de que este país comience a caminar. Y se lo digo yo como cirujano, se lo digo como emprendedor. Un gobierno digital abierto, eso es parte de lo que promueve. Si nosotros queremos crear un país diferente, es un país que suelte los nudos, es un país y es una propuesta poderosa de nosotros y es gobierno digital y abierto. ¿Qué significa eso? Que todos los procesos que se generen en el gobierno son totalmente medibles, trazables, evidentes y que desde la palma de nuestras manos, a través de los sistemas digitales, podemos no solamente realizar los trámites, sino darle un seguimiento a cada colón, desde donde nace hasta donde se ejecuta y el bienestar que desencadena en cada uno de nosotros. Y eso ya existe en el mundo. Países como Estonia lo han logrado, Ucrania, Nigeria, hasta Panamá, está llevando en gobierno digital y abierto los problemas o los desafíos de infraestructura y obra pública. Y finalmente dijo, Nosotros tenemos que comenzar a pensar diferente y rendirle honor y homenaje al mérito, al logro, a la calidad, al compromiso, para que dejemos de pensar en que el éxito y el logro es la excepción a la regla o la raya en el cielo, para que eso se convierta en norma. E inyectarlo en el ADN desde la primaria, la secundaria y la universidad, como se lo dije a los muchachos aquí en la Universidad Nacional cuando me invitaron para hacer el cierre de la semana universitaria. Y el potencial existe, el talento existe, los ingredientes existen, la pregunta y el desafío para todos y cada uno de nosotros es si tenemos la valentía para dar un paso al frente y en las próximas elecciones hacer que las cosas cambien.